¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Seguimos en la beta probando algunas cositas que pronto tendremos en la siguiente actualización. El día de hoy vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo en alcanzar el 100% de los golpes críticos. Esto significaría que, bueno, no importando la circunstancia, siempre vamos a obtener un golpe crítico. A menos de que llegue un SRAN y nos tire mala sombra, porque bueno, ya saben ustedes, si vieron mi vídeo anterior, que esto, pues la verdad, haría que no sacásemos ninguno. Los saluditos para esta ocasión van para Juan Vergara, Pedro Gustavo, Bill Callarasca, Néstor Rodríguez, John Rodríguez y John Wilson. Muy bien, y ahora sí, empecemos con el vídeo. Este será el set que voy a estar probando, o bueno, en su gran mayoría, porque ya saben lo difícil que es encontrar partes en la beta. Entonces, pues bueno, la gran mayoría de lo que van a ver aquí en pantalla lo vamos a estar probando directamente en la beta. Pero les quería mostrar, pues, el set completo que armé aquí en esta herramienta llamada Dofus Book, que nos permite 100% llegar a un golpe crítico solamente con los hechizos que tengan como base 25%, ¿listo? Ya más arriba, pues la verdad es que queda muy complicado, sobre todo los que tienen apenas 5% de base, porque tendríamos que alcanzar un 95% en equipables, cosa que, pues, en la actualidad creo que es imposible de hacer. Estuve mirando algunas combinaciones y, pues bueno, ya como muchos de ustedes, pues habrán pensado, esta es una de las combinaciones que más golpes críticos o más porcentaje da. Les voy a mostrar rápidamente el set. Primero que todo, tenemos el Noai Aludén, que como bien saben, pues consta de casco, anillo, y también tenemos las botitas que están por este lado. Cada parte da golpes críticos. El anillo da 6 como máximo. El sombrero da 7 y las botas dan 6. Pero no solamente eso. Aquí tenemos el bonus combinado, que además de darnos un punto de acción, nos da 12 daños críticos y 8% de probabilidades de golpe crítico. Entonces está muy bien. Creo que este es el set que mejor, pues, podría ayudarnos a alcanzar ese 100%. Y tenemos aquí también, pues, dos partes del set estrígido, que sería el amuleto y el cinturón, que nos da potencia y daños críticos, que obviamente, pues, como vamos a golpear siempre con esta característica, o casi siempre, es lo que nos conviene. Las otras partes, pues, vamos a rellenarlas con objetos que nos den golpes críticos y que tengan estas dos características. Creo que no se los he mencionado, pero, pues, este set es de inteligencia y de agilidad. Tiene también bonita potencia. Así que, pues, bueno, faltaría ver si pega bien con los otros elementos. Pero lo fuerte serían esos dos, ¿no? La inteligencia y la agilidad. Coloqué este anillo porque, pues, tiene tres golpes críticos, tiene alcance. Y, bueno, pues, de pronto podríamos checar si había, si hay, de pronto, otra opción un poco más interesante. Yo voy a dejar esta porque es la que tengo en la beta. Y también, pues, vamos a completar con otros objetos, como, por ejemplo, la capa del set cacterro, que no está nada mal. Da, pues, también elemento a fuerza, pero, bueno, ya saben los elementos que nos interesan. Y da cuatro golpes críticos. Nos quedaría faltando el slot del arma. Aquí vamos a colocar el martillo sumergido, que, pues, nos da cuatro por ciento de golpes críticos. Tiene muy buenos daños. Eso sí, es bastante costoso. Pero, si no quieren utilizar este, pues, bueno, aquí hay otras opciones también bastante viables. Les recomiendo que, si están utilizando esta herramienta, coloquen aquí los filtros. Digan, bueno, que les dé agilidad, que les dé inteligencia y que les dé golpes críticos. Y aquí les salen, pues, todas las opciones, ¿no? Bueno, tenemos aquí, pues, el martillo sumergido. Tenemos aquí otro también. ¿Este cuál es? Este es otro martillo, nivel 197. Bueno, y también tenemos el bastoncillo feo y otras opciones que, pues, bueno, ya se bajan un poquito más de nivel y no son tan viables. Pero, bueno, podrían también utilizar el bastoncito feo que lo tienen por aquí o el martillo sumergido. Si es que quieren, les repito, alcanzar ese 100%. Aquí no nos vamos a enfocar tanto en qué nos puede beneficiar, sino en alcanzar sí o sí ese porcentaje tan anhelado. ¿Listo? Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos aquí nuestro dragopavo de Navidad. Que, la verdad, está muy bien, pues, en un reciente evento que hubo, obviamente, en esta época navideña. Nos dieron la posibilidad de obtenerlo. Nos da 150 de vida y 5% de golpes críticos cuando llegue la actualización. No está mal, porque ya saben que el Zedno ahí, pues, carece de esa vitalidad como tal. Así que, yo no lo veo tan mal. Rellenamos con todos los Dofus. Tenemos el Domacuro indispensable para los daños críticos. El Turquesa, obviamente, de 20%. Y con esto, con exos, eso sí, quedaríamos 11-6. Alcanzaríamos 76 golpes críticos. O, bueno, 76%. Y si a eso le sumamos el 25% de algunos hechizos, entonces llegaríamos a un 101%. O sea, prácticamente, alcanzaríamos el golpe fijo si utilizamos esta configuración que ustedes ven en pantalla. Con los hechizos que tienen 20% de probabilidad de golpe crítico, llegaríamos a 96%, que sigue siendo altísimo. Y, bueno, así iríamos escalando para abajo, siendo, pues, digamos, 81% lo menos que podríamos obtener con los hechizos que, pues, tienen 5% de base, ¿no? 76 más 5, pues, sería 81. Sigue siendo muy alto. Viendo un poquito más a detalle, vemos que llegamos a 4,000 puntos de vida. Tenemos 680 cada elemento, 280 de potencia, que no es tan mal. Y también tenemos 150 daños críticos, que están bastante potentes. Las resistan muy equilibradas, más o menos. Y la más débil sería 8%. Entonces, digamos que sí estamos sacrificando algunas cosas, como, pues, daños elementales, un poquito de vitalidad. Pero yo creería que, pues, para PVM es bastante interesante probarlo, ¿no? Estar 100% con golpe crítico en PVM. Me parece más que idóneo en PVP. Quizás sí estamos sacrificando demasiado. Pero bueno. Muy bien. Y ahora sí vamos a la acción. Para ello, pues, traje mi querida Jopukita, que es la que están viendo ustedes ahí en pantalla. Como pueden observar, no tengo todas las partes. En la beta es casi imposible conseguir ese martillo sumergido o el bastoncito feo. Así que voy a ir con las dagas guérridas. No tengo tampoco la capa ni los exos necesarios. Solamente tengo un exo PM. Entonces, por eso, coloco la capa del Profesor Sa para llegar a las mismas características. Está bastante similar. De pronto, por uno que otro detallito, no es igual a lo que les mostré en el Dofus Book. Pero creo que esto nos puede ayudar bastante, pues, a hacer las pruebas necesarias para que ustedes se den cuenta de, pues, ese porcentaje de los golpes críticos. Otra cosita que me gustaría mencionar es que las partes no están especialmente bien mageadas. Pues, ahí están viendo que algunas les faltarían de pronto daños críticos. Esta tiene un poquito de malus. Algunas les falta vida. Con lo cual, pues, ustedes pueden llegar a mejores características si es que tienen el set muy bien mageado. Pero les repito, aquí en la beta es un poquito complicado. Y aquí ven el poderosísimo Drago Pavo de Navidad que, pues, bueno, nos va a ayudar perfectamente a llegar a ese 100%. Una vez aclarado, pues, todos estos puntos, ahora sí, vamos a empezar con las pruebas de daño. Se me ha olvidado mencionarles los golpes críticos que tengo con esta combinación porque, les repito, no tengo lo mismo que les mostré en Dofus Book. Así que, bueno, perdemos 5 golpes críticos. Tengo 71. Y alcanzamos también 133 daños críticos. Listo. Entonces, vamos a mostrarle un poquitito ahí lo que serían los hechizos. Las dagas guerridas que tienen como base 25% llegaríamos a un 96% que sigue siendo extremadamente alto. Yo creo que es muy complicado que no les salga golpe crítico con un número así como estos. Es como si ustedes giraran una ruleta y, pues, bueno, prácticamente toda la ruleta sería, pues, golpe crítico. Ahí estarán viendo una imagen. Y una porción muy chiquitita sería un golpe normal. Con lo cual, les repito, tendrían que tener muy mala suerte para que eso sucediese. Pasemos con la otra parte de la moneda que, pues, son los hechizos que tienen 5% de base que, pues, bueno, prácticamente alcanzaríamos 76% con esta combinación. Y les repito nuevamente que pena ser insistente 81% con la versión que vieron en Dofus Book. Listo. Entonces, pues, ahí ven ustedes los diferentes, pues, porcentajes que van desde el 76% hasta el 96%. Así que la probabilidad de golpe crítico con esta combinación que, pues, pude armar es bastante alta. Vamos a darle a la acción. Ahora sí, les voy a mostrar rápidamente las resistencias que tiene mi Yopuka porcentuales. Vamos 11-6. Vamos, entonces, a tirarnos Exaltación. Este hechizo no tiene golpe crítico, así que no se me asusten. Tiramos Dominio del Arma. Golpe crítico. Y vamos a tirar aquí dos lagazos. Y, bueno, 100% de golpes críticos obtuvimos directamente en el turno 1. Tirémonos potencia. Golpe crítico. Tirémonos salto. Golpe crítico. Y tiremos lagazo. Golpe crítico. ¿Listo? Por ahora, pues, la verdad es que no hemos tenido ningún fallo. Entonces, digamos que está bastante bien. Vamos a tirar, entonces, un poquito de busteo aquí con espadas divinas. Golpe crítico. Nuevamente. Golpe crítico. Y tiremos este que probablemente, bueno, este tiene posibilidades bastante bajas de... Bueno, ni tan bajas porque 76% es alto. Pero, aún así, no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de sacar un golpe normal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tirar nuevamente esto. Los daños son bastante interesantes. Aún teniendo un set que no está muy bien mageado. Y vemos que prácticamente, pues, con todos los golpes que he tirado, estamos sacando golpe crítico. ¿Listo? Golpe crítico que va. Golpe crítico que viene. No saqué ni un solo golpe normal. Así que, pues, prácticamente con un 96%. También tendrían una experiencia similar que, pues, con un 100%, ¿no? Tendrían que tener, les repito, muy mala suerte. Vamos a ver si es que nos sale algún golpe normal porque hasta ahora, pues, no hemos sacado nada. Pues, los daños han sido bastante interesantes. Bueno, vamos a bocearnos por aquí. Nada que nos sale, pues, un golpe normal. Vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a tirar nuevamente esto. ¿Listo? Todo normal. Nada que nos sale un golpe, pues, que no sea crítico. A ver, vamos a empezar a tirar con los hechizos de inteligencia. Golpe crítico. Vamos a tirar tempestad de potencia. Golpe crítico. Vamos a tirar esto también por aquí. Golpe crítico. Pues, bueno, pues, prácticamente todo golpe crítico, ¿no? A ver qué más podemos aquí utilizar que han utilizado. Yamilla. Ojito con la Yamilla. Golpe crítico en Yamilla también, que no está nada mal. Vamos a tirar boomerang de este. A ver, el martillo de Moon. Golpe crítico. A ver, ¿dónde está el otro hechizo que estaba por aquí? Ah, este. Este era el que quería utilizar, el boomerang, no el martillo. Vamos a utilizarlo a ver qué golpe nos sale. Bueno, 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 bueno. Esto está bastante interesante. Pues, las pruebas que estamos viendo me parecen muy buenas. Hasta ahora no nos ha salido un golpe normal. Ojo. Primer golpe normal. Y nos salió con la espada divina. Que la espada divina, a ver, ¿cuánto tiene porcentaje? Espada celeste. Espada divina la tenemos por aquí. Bueno, la espada divina tenía, o bueno, tiene actualmente un 86%. Entonces, pues, bueno, ahí están viendo ustedes en acción con datos reales, con experiencias reales, lo mucho, lo complicado que es que nos salga un golpe normal, ¿no? Ahí están viendo ustedes que prácticamente todos los daños que estamos haciendo nos salen en golpe crítico. O sea, los daños han sido brutales, ¿no? Vamos a tirar Yamilla porque no pegamos tanto con fuerza. Bueno, ojo, porque la Yamilla sí es un poco más normal que suceda porque solamente tenemos 76%. Pero, digamos que la experiencia prácticamente es imperceptible, ¿no? Con, les repito, 96%. Sí se puede alcanzar teóricamente el 100% con la combinación que les mostré antes. Pero, pues, bueno, ahí estarán viendo ustedes o más bien ustedes podrán sacar sus conclusiones después de haber probado esto en la beta. La verdad es que este set me parece muy interesante. De hecho, me lo voy a armar porque a mí me gusta jugar mucho PBM y para mazmorras es más que suficiente y tener golpe crítico siempre a mí me parece una maravilla en PBM. No lo sé ustedes. Igualmente, acá abajito en la caja de comentarios pueden escribir sus opiniones. Y, pues, bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya sido útil toda esta información. Si así lo fue, me apoyan muchísimo con un super like. Activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido de Dofus Touch en este bello y guapo canal. Y, como siempre, espero verlos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias!